Con una iniciativa que tiene como objetivo dotar al periférico en la zona metropolitana de Guadalajara, el Partido Revolucionario Institucional da la impresión de que quiere lavar sus pecados frente a los ciudadanos. Los regidores del PRI piden a los integrantes del Poder Legislativo la aprobación del presupuesto necesario para promover el proyecto de Peribus, un sistema de transporte público que se desplazaría en toda la orilla de la zona metropolitana de Guadalajara y que podría abarcar cerca de 70 kilómetros. No suena nada mal. Los beneficiados serían millones de pasajeros de los municipios de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá, El Salto y Tlajomulco. Dicen los regidores PRIistas que se trata de una obra que podría costar algunos miles de millones de pesos, pero que valdría la pena. El único problema es que resulta difícil creerles a los regidores del PRI, sobre todo si se recuerda la obra de la línea 3 del tren ligero, particularmente en la forma como ha aumentado tres o cerca de cuatro veces su costo. Y se trata de una obra que tendrá que ser rescatada de su abandono por el actual gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador.